Listo Chavalones, nos paramos aquí a media carretera Pasando el ejido Durango Casi llegando a la carretera federal a San Felipe En el Valle Mexicali Les quiero cantar esta canción que escribí Hace un tiempo la pusimos en un concurso y ganó otra Pero la neta a mi me gusta un chingo de esto, se llama Intacto La que está grabando el video, ¿cómo se llama la que está grabando? ¡Valeria! Y por cierto, va a ser la hija de, ya saben De este compa Que les va a cantar esta canción Se llama Intacto, dice Después de tanto tiempo te volví a encontrar Con tu carita hermosa como ayer igual Pensé sinceramente que al volveré a tener Ya no existiría lo que algún día fue Pero no, no fue así Nada cambió Es indescriptible lo que hay entre los dos No sé por qué, pero después de tanto tiempo Volvemos con esa misma pasión Como si el tiempo no pasó Como si todo fuera un sueño Después de tantas cosas que han vivido Y que viven tantas cosas Cambiaron Lo único que sigue siendo igual es nuestro amor Es esa Intacto Día encima Pero no quiero No quiero Es indescriptible lo que hay entre los dos, no sé por qué, pero después de tanto tiempo Nos vemos con esa misma pasión, como si el tiempo no pasó, como si todo fuera un sueño Después de tantas cosas que hay vivido y que viví tantas cosas Cambiaron, lo único que sigue siendo igual es nuestro amor, y ese es la Intacto Se llama Intacto, ¿se cansó la camarógrafa? ¿Te cansaste? No Chéquense nomás Saludos Saludos